Buen Ignacio Cáceres, buen día. La previa de San Luis, hoy domingo, ayer clasificaste. ¿Cómo te ves para la carrera? Pensando un poco ya en la que viene, ¿no? Del 16 allá en Punta del Este. Sí, la verdad que pintaba hace un fin de semana muy bueno. Tenemos un auto para esta carrera muy competitivo, con otro motor que va un poquito mejor. Lamentablemente ahí pude hacer solo la primera sesión de entrenamiento, si la segunda se nos rompe una manguera de nafta y no la pudimos colocar, o sea que no giré. Y bueno, en clasificación hicimos muchísimos cambios porque el auto no iba bien de puesta a punto y me sorprendió y no pude sacar provecho de la goma nueva. Así que, bueno, por suerte con el sistema de penalización largo decimoprimero, creo que tengo un auto para mantenerme entre los 15 primeros y mezclarme ahí entre los oficiales. Así que, bien, contento. Bueno, tomando como parámetro la carrera que tenemos ahora en San Luis, ¿cómo ves las perspectivas para Punta del Este? Ya hay mucho preparativo, la gente está hablando mucho del tema. ¿Cómo te encontrás vos para la carrera? ¿Cómo te ves ahí en la carrera, el fin de semana de 14, 15, 16? Bueno, primero que nada, muy contento de poder correr en Uruguay, en Punta del Este, que es donde yo nací. Técnicamente, para mí va a ser una carrera bastante complicada. Debuto en un callejero con un auto que sabemos que nuestra mayor aspiración puede ser un décimo quinto lugar, ¿no? Porque sabemos que hay 15 autos oficiales y que el auto es privado y tiene que estar ahí. Pero bueno, siempre intentamos colarnos un poquito más adelante, aprovechando situaciones para ver si llegamos a los 10 primeros. Yo me veo, el circuito me gusta mucho y tiene zonas rápidas, que es donde el auto nuestro va muy bien. Las zonas lentas por ahí que es donde perdemos un poquito, o sea que la salida, los retomes nos va a costar. Pero bueno, yo voy a poner todo de mí, obviamente que largo para ganar, aunque sé que va a ser complicado. Me decías Fufi, la motivación es muy importante, ¿no? Sí, sí, las cosas que me juegan a favor son, una, correr en casa, dos, la motivación, o sea, te hace manejar el doble de bien. Y bueno, ahí sí que va a jugar muy a mi favor. Y aparte también el haber estado involucrado en todo lo que es la organización del circuito, con el Automobile Club Argentino, con el Pato Mesa, que hemos recorrido el circuito a pie 200.000 veces, y bueno, la verdad que di una mano en todo lo que pude, y eso también te hace un poco sentirte, no sé si dueño, pero como estar metido adentro del circuito, sí. Fufi, ¿cuáles son las perspectivas tuyas para el año que viene? Tomando en cuenta que, bueno, estás en el Finesky Racing, que es un equipo de la mitad del pelotón, como nos decías vos, ¿cuál es tu idea para el año que viene? ¿Qué es lo que estás proyectando para hacer para el 2008? Bueno, por ahora este año fue, digamos, un experimento, porque todavía no sabíamos bien qué iba a pasar, no teníamos claro a principios de año si iba a correr, ni siquiera. Bueno, salieron estas carreras acá en el TC2000, me quedé muy contento con la categoría, me gusta mucho, lamentablemente todavía no hemos podido ser competitivos, pero bueno, de parte de Honda tengo todo el apoyo, digamos, moral, psicológico y aparte un poco técnico, y bueno, eso también hace que en el 2008 pueda haber algo con el equipo Honda y estamos trabajando en eso. No sé para el 2008, para el 2009, ¿tenemos un piloto oficial uruguayo en Honda? Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí, se está trabajando muy fuerte en eso. Bueno, Juan Ignacio, Fufi, Cáceres.